Un aeropuerto es una infraestructura compleja donde se desarrollan diversas funcionalidades, como por ejemplo, estaciones para los pasajeros, transporte de mercancías, áreas de mantenimiento de aeronaves, hangares, entre otros. Dada la gran variedad de actividad en un aeropuerto, es necesario un sistema de videoseguridad robusto y de altas prestaciones técnicas. Son muchas las zonas de un aeropuerto donde es necesario el control y la vigilancia mediante sistemas de videoseguridad. Por ejemplo, en la zona de aire, sería necesario el videocontrol del área de maniobras, pistas y calles de rodadura, así como las plataformas de los terminales, entre otras. En la zona de tierra, sería necesario el videocontrol de los vestíbulos de salidas y llegadas, así como, las áreas de control de pasaportes o las salas de embarque entre otras. También sería necesaria la videovigilancia en las áreas de conexión con el transporte terrestre o en el parking del aeropuerto. Dada la envergadura de un aeropuerto y sus dimensiones, el principio básico para un sistema de videoseguridad debe ser la robustez. El sistema de videovigilancia es robusto, cuando la señal de video de las cámaras son transmitidas al centro de control, con el mismo nivel de calidad de imagen, y sin inducciones magnéticas o cualquier otro agente, que durante el recorrido interfieran, en la calidad de la imagen transmitida. Además dicha calidad de imagen deberá ser estable durante el tiempo. Valchip, mediante sus sistemas de conversión de señales de video a fibra óptica, garantiza la robustez de la instalación, transmitiendo video sin comprimir y con la máxima calidad, hasta el centro de pantallas centralizado del aeropuerto. A continuación vamos a explicar cómo sería la estructura y distribución de un sistema de videovigilancia para un aeropuerto. Valchip es fabricante de la más amplia gama de conversores de señales de video a fibra óptica. La señal de video de la cámara es transmitida pura y sin comprimir, al centro de pantallas del aeropuerto, para su visualización, grabación y distribución. El aeropuerto es dividido en sectores de videovigilancia. Cada sector está formado por un conjunto de cámaras y un nodo de transmisión, que convierte la señal de video a fibra óptica, y es enviada al centro de pantallas. Las cámaras están distribuidas según objetivos de vigilancia. Por ejemplo, para el control de las áreas de embarque de viajeros, así como para el control de las pistas y hangares, o las maniobras de aterrizaje y despegue de aeronaves. Todas las señales de cámaras de un sector, se centralizan en el nodo de transmisión. Estos nodos están formados por un conjunto de conversores de video a fibra óptica, que transmiten las señales de las cámaras, al centro de pantallas centralizado del aeropuerto. Dado el gran ancho de banda de la fibra óptica, el video es transmitido en estado puro y no es necesaria su compresión, por lo que la señal que llega al centro de pantallas es de máxima calidad. La fibra óptica está libre de inducciones magnética ya que la información es transmitida mediante impulsos luminosos de gran velocidad. El video llega al centro de pantallas, a través de la fibra óptica, sin interferencias. Haremos un resumen de lo expuesto hasta ahora. Un sector está formado por un conjunto de cámaras fijas y domos, próximas entre sí, que realizan funciones de control y vigilancia sobre el área del sector. Un nodo de transmisión, está compuesto de módulos conversores transparentes de video a fibra óptica. El objetivo del nodo es transmitir las señales de cámaras del sector al centro de pantallas del aeropuerto. El número de sectores y nodos de video, depende de la dimensión del aeropuerto y de los objetivos de control y vigilancia. Así, con los sistemas de Valchip, puede desarrollarse un sistema robusto, estable y de alta calidad de video seguridad para aeropuertos, independientemente de su envergadura y dimensiones. Gracias por su atención.